Codename Steam Codename Steam publica Nintendo y programa Intelligent Systems. Es inevitable comparar Codename Steam con la más reciente versión de XCOM. Ambos son juegos de estrategia por turnos en los que los personajes se mueven en una rejilla. Ambos enfrentan un ejército surtido de alienígenas contra una fuerza especial armada hasta los dientes. Y ambos son creados por desarrolladores extremadamente experimentados. Desgraciadamente, Codename Steam no se siente el juego intrigante y envolvente que muchos quisiéramos que fuera. El más grande pecado del juego de Intelligent Systems, responsables de la serie Fire Emblem, es no incluir la opción de una cámara libre que te permita ver el mapa desde lo alto para planear tu estrategia. Su sistema funciona con base en una cámara que va detrás del jugador al estilo Gears of War y que puede controlarse con los cuatro botones frontales del 3DS. Dirigir una cámara con ese cuarteto de botones es una sensación extraña aun si resulta una solución ingeniosa para resolver la ausencia del stick que controle la cámara. El sistema funciona mientras tu personaje avanza y dispara, pero en el instante en que te quedas sin vapor, que representa el número de espacios y acciones que puedas realizar durante un turno, tal y como tu personaje queda al descubierto para que los enemigos lo masacren y castiguen sin piedad. Los defectos del sistema quedan a vista de todos. S-T-E-A-M o S-T-A-M o como le quieras decir, es un juego con necesidades muy diferentes de Gears of War, ya que la cobertura del RTS debe planearse. En Gears solo hay que pegarse a un muro tan pronto recibes una bala y en Codename Steam, recibir una bala implica recibir dos balas o tres o cuatro, ya que no puedes moverte mientras te atacan. Encima de todo, si tus enemigos se mueven y no los tienes en el ángulo de visión de tus personajes, algo que sucede con frecuencia, simplemente quedarás ahí atorado viendo una pantalla que dice Turno del enemigo. Por ratos que tal vez no sean tan largos, pero que se sienten como una eternidad. En lo que respecta a la trama y a los personajes, no conseguimos conectarnos con nada. La idea de un universo steampunk, en el que Abraham Lincoln es el mandamás de la defensa de la Tierra, siempre nos sonó… intrigante. Pero esa cascada de globos del diálogo intrascendentes durante y entre las batallas, realmente terminó por obligarnos a presionar todos los botones para saltarnos de inmediato y regresar a la entorpecida acción cuanto antes. Para finalizar, la dualidad entre uso de botones y uso de pantalla táctil resulta horripilante. Por una parte, como ya dijimos, puedes dirigir la cámara con botones, pero también puedes utilizar la pantalla táctil. Sin embargo, al momento del fin del turno, la única manera de acabar es a través de la pantalla. El problema es que la detección de un dedo no es tan precisa, lo que nos obliga a jugar con el stylus o presionar en una orillita de la pantalla hasta que tu dedo sea detectado. Es una pequeña molestia, evidentemente, pero cuando te das cuenta de que estás sufriendo tanto Codename Steam por tantos detalles diminutos, ¿qué caso tiene seguir jugándolo cuando bien podrías comprar por mucho menos XCOM en una tablet o teléfono y ponerte a jugar? A Codename Steam le vamos a dar dos botones de 5. ¡Suscríbete al canal!